La última etapa en el campeonato alemán, nosotros confiamos en él, en Pinilla, en Nico como centro delantero, creemos que en algún momento vamos a encontrar esas soluciones en ofensiva que necesitamos. En esta hora de la duda, de la urgencia, otra vez Eduardo Vargas aparece en el ataque chileno. Quizás su rendimiento de las últimas apariciones no sea el más consistente, quizás haya alguna razón misteriosa para que de pronto la selección se haya alejado del gol. Sin embargo, el entrenador cree en él, pero lo más importante es que Eduardo Vargas recupere su crédito propio, esa confianza que quizás se extravió en algún gol perdido o en algún dribbling mal hecho. Eduardo Vargas siempre ha sido el gol de la selección, yo y seguramente luchará por ser el delantero que todos queremos. Soy Igor Ochoa y aquí comienza Al Aire Libre en Cooperativa. Llega la hora de los que aman el deporte. Al Aire Libre. Opinión, debate, análisis. Las mejores jugadas al estilo de cooperativa. Presentan nuevos planes ProMás de Claro. Sodimac Constructor. Así de claro. Hidrolab, sabremos de agua. Gillette y su máquina Mach 3, que funciona mejor que una desechable incluso en la décima afeitada. Leasing operativo SalfaRent. Expertos que mueven experto. Vespertina de Universidad Mayor. Sonax, marca alemana líder en limpieza y cuidado del automóvil. RelaxFit de Skechers. Comodidad insuperable. Rueba los nuevos palos de ajo y supremitas pollo. Solo en Dominos Pizza. Finning Cat y la Retro 416 F2 te lleva a Río. Gato las tiene todas. Cabernet Sauvignon, Merlot, Blanco y Carmenero. Gato, típico chileno. Porque los colores de Chile son nuestros colores. Tricolor. Cuando pienses en oro, piensa en Aurus. Porque Aurus es oro. Visita aurusjoyería.cl. Auto Fácil Plus de chilena consolidada. Nunca antes fue tan fácil proteger tu auto. Deja de querer con DirecTV. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. La vida es como el fútbol. Siempre puedes darlo vuelta. Con experto juegue. Y camiones Chevrolet en línea NKR. Especialistas en reparto urbano. Al aire libre en cooperativa. Dos con dos minutos. Llegó el gran día para La Roja. Con la presión de no correr la suerte de otros favoritos. La selección chilena sale a buscar la clasificación a cuartos de final ante Panamá. En Filadelfia está Rodrigo Gómez. Tal cual Sebastián. Porque con la opción de un empate o una victoria. La selección chilena accederá a los cuartos de final de esta Copa América Centenario. Acá en Estados Unidos. La formación será con Claudio Bravo en el arco. Mauricio Isla. Gary Medel. Gonzalo Jara. Y Jambos Ellur en la defensa. En la mitad de la cancha. Charles Aránguiz. Arturo Vidal. Y Marcelo Díaz. Para dejar en la ofensiva. Fuenza Lida. Vargas. Y Sánchez. En Panamá afrontan este como uno de los partidos más importantes de su historia. Bolillo Gómez. Ya se decidió a los 11 jugadores que irán por la historia. El gigante del relato. Ernesto Díaz Correa. Nos cuenta a la cuenta de 5. 1. 2. 3. Perfecto Sebastián. La selección de Panamá. Ayer el técnico en conferencia de prensa. Bolillo Gómez. Entregó la formación del equipo. Con Jaime Penedo en el arco. Adolfo Machado. Lo digo. Harold Kamming. Roderick Mijer. Y Luis Enríquez. En el bloque defensivo. Después estará Gabriel Gómez. Amílcar Enríquez. Alberto Quintero. Y Miguel Camargo. Dejando en la ofensiva. Luis Tejada. Y Roberto Nur. En la U se vuelven a ilusionar con Viana Desde Wanderers se abrieron a negociar la partida de su arquero Luego que fracasara la opción de venderlo a México Cuéntenos de esto Oscar Bu Es que además de Viana se fijan también en Ronnie Fernández Que es otro hombre del club porteño Porque se fija la Universidad de Chile en esos dos Bueno, porque fracasó el intento de llevarlos al fútbol mexicano Bueno, hay un tercer nombre para que llegue al cuadro azul Se trata del ex Cobreloa Iván Ledesma Que se fue a Coquimbo, que entrena con Coquimbo Pero no ha firmado contrato con el club pirata Y que espera ser incorporado a la Universidad de Chile El maestro no nota nada, eso nomás le digo pipa Sí, no pasa nada ¿Qué pasa con Colo Colo? Se reactiva el interés por un ex saquero del archirrival Mientras que la situación de Ramón Fernández se entrampa Al no recibir el finiquito de la U Francisco, el topo caneo Claro, Seba Valver Huerta nuevamente interesa a Colo Colo El hoy defensa de Huachipato Ha mostrado también interés en poder recalar en Macul Con el tema de Ramón Fernández de la Universidad de Chile Aún no destraba la salida del ex fronte O'Hins Y se espera eso para poder ser refuerzo colocolino Otros días también han sonado y se lo vamos a contar al aire libre es cooperativo Y en el campeón del fútbol chileno no logran amarrar a su primer refuerzo Ahora se cayó también el 10 pues El que el comandante Mario Salas tenía como prioridad Jorge Rubio Exacto Seba porque si bien no hubo oferta formal por Leonardo Pisculici Este le manifestó a sus cercanos que no tiene ninguna intención de jugar en el fútbol chileno Además en algún momento un agente argentino ofreció a Lucas El Arrayán Enganche de la misma nacionalidad que juega en Tigres de México De todos modos el padre y representante del jugador admite que su llegada ahora es imposible ¿Te gusta ese nombre Varte? Muy bueno, muy bueno, buenísimo jugador Buenísimo, jugaba en Belgrano de Córdoba La rompió en Belgrano de Córdoba Y era un jugador que lo querían los grandes Y varios equipos también de afuera Y terminó en México pero es muy bueno Claro, si está en México ya imagino que la operación es más complicada Tiene que sacar más billetes Además en esta edición Argentina va por el primer lugar del grupo D La selección albiceleste buscará abrochar el liderato de la zona Cuando enfrente a Bolivia el Tata adelantó que saldrá con equipo alternativo ante los altiplánicos Y en Andalucía esperan firmar mañana a San Paoli Este miércoles el casildense podría sellar su arribo al Sevilla Aunque medios brasileños especulan con un interés de la Confederación Brasileña de Fútbol Para que reemplace a Dunga Otra vez sale ahí Está a punto de firmar Aparecen las posibilidades Paraguay también le dan toda la mano Se viene para Brasil ahora San Paoli Se viene de Europa vía Sao Paulo Deja la grande si hace eso Con el currículo Sí, deja la grande si hace eso Rápida despedida de Podlinic en Eslovaquia El número 2 de Chile cayó en el estreno del Challenger de Pop Rat ¿Está ahí? Siempre van a estos lugares complicados para enredarme Ante el brasileño André Guem Ahí está entonces la rápida despedida de Podlinic Que permitirá que no digamos nunca más esa localidad en este programa Comienza a la aire libre en cooperativa Apaguen la sirena Rubén Blades Don Rubén Panameño Don Rubén, panameño Muy bien Que la tendremos tributo a los rivales Panameño más famoso será? ¿Con Deli Valdés? Sí, yo creo que Rubén Blades es más famoso que Deli Valdés Sí Ojo que puede haber una sorpresa en esta edición Le digo el tiro No con Rubén Blades, con Deli Valdés Vamos a tener a Rubén Blades en el programa Escuchémoslo un poquito Sube Ya Barty lo pide Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Buen tema Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Pero mueve las patitas Mueve las patitas Se nos perdió el maestro Pregúntele al hermano Maestro, ¿lo conoces? ¿Ah? ¿Lo conoces? Sí Sí Buen tema Sí ¿Lo vas a bailar en algún momento? Mire, en ciertas circunstancias yo he bailado de todo Pero no me recuerdo con precisión ¿Y usted, Patricio? ¿Es de Rubén o no? No, un crack Un crack, ¿eh? Un crack Extraordinario Vázquez Sí me da mucho la danza Pero un crack No, pero sí Prefiero escucharlo al costado del camino En el matrimonio a las dos y media de la mañana Da lo mismo Uno baila Lo que le pongan lo baila ¿Qué otros se lo buscan? Sí ¿Qué otros se lo buscan? Eso es verdad ¿Será el panameño más famoso del mundo? Barty tiraba ese concepto Puede ser, ¿no? Sí Puede ser, sin ningún problema Sin ningún problema Sin ningún problema Esta ya lo han escuchado ustedes, señores Está Marcelo Bartichotto El otro es tristemente célebre, no es famoso Bueno, sí, ni qué decirlo Está Marcelo Pablo Bartichotto Está Igor Federico Ochoa Está el Pato Muñoz Desde Filadelfia Está Pelotazo en las redes sociales Pelotazo, ¿cómo participa la gente? Con el hashtag Pasión en Cooperativa en Twitter, Sebastián También en Cooperativa en Facebook Donde en este momento pueden ver el streaming Pueden ver que estamos acá Y nos estamos mintiendo O mandando el mensaje de voz al WhatsApp de Cooperativa Al más 569-78-8807-70 Ahí están entonces las coordenadas Para que participen con nosotros en el programa Hablemos un poquito de la editorial de Igor Barty Eduardo Vargas temida siendo Al menos en las ganas Y en la voluntad La solución ofensiva que tiene Chile En esta ocasión Sí, más que la solución En estos momentos me parece que es la esperanza Uno observa al equipo de mitad de cancha para arriba Y en estos partidos ha demostrado que no tiene gol Que es un equipo que le cuesta mucho Quizás había demostrado en algunos partidos Llegar Que eso también de repente tranquiliza Más allá de no convertir en los 90 minutos Pero últimamente en los últimos partidos Inclusive hasta con Bolivia No tuvo muchas llegadas Y menos gol Entonces eso es preocupante Se suma Que no tiene un buen funcionamiento Más que tampoco llega de forma directa O de forma vertical Y no convierte Creo que ya la preocupación es bastante grande Ahora A mí me extraña lo de Vargas Porque en realidad El centro delantero era Pinilla Y lo comentábamos con Igor Primero lo puso Le rindió con Venezuela Después lo sacó Después lo puso de nuevo El otro día con Bolivia No estaba haciendo un gran partido Pero no era menos que los demás Lo saca en un momento Que me parece no lo tendría que haber sacado Y la entrada de Vargas Tampoco demostró mucho Ahora uno dice Bueno, claro Vargas con Sampaoli Demostraba que Por más que no jugaran sus equipos Cuando venía a la selección Se ponía la camiseta roja Rendía y hacía goles Pero en esta etapa No lo ha hecho Ojalá que hoy se destape Y pueda convertir Sí, es como que Tenía en la selección El don de la ubicuidad Estaba de pronto en jugadas Para definir O se picaba en diagonal Y aparecía muy bien En este ciclo Como que esos movimientos No fructifican Pero evidentemente Hay en ese ataque No sé Una búsqueda Que a mí no No me queda clara Y el entrenador No tiene por qué Definirla públicamente Pero no No sé si él quiere Esos que van por fuera ¿Qué tienen que ser Pato Muñoz Según tu concepto? ¿Tienen que ser aleros O tienen que ser ayudantes De los volantes? ¿Qué tienen que ser? Porque Para mi gusto Escúchame Y te lo doy inmediatamente Por gusto mío Que no tiene nada que ver Si tú me dices Voy a jugar con dos punteros Yo pongo a Sánchez Y a Mar González Así Sí Ahora Que Sánchez No le gusta jugar a la derecha Bueno, es otro problema Pero yo lo pongo así Pero no es Aparentemente ¿Cuál es la búsqueda? Sí Yo comparto contigo En deseos Digamos En gustos personales Elegiría a esos dos Y los elegiría exactamente En esa posición Yo A ver Sospecho que El equipo está construido Por el entrenador Por un asunto Que él va a decir Que es un asunto Meramente de él Yo creo que también Por voluntad de Sánchez Por una petición expresa De Sánchez Con él jugando Partiendo en la izquierda Y por ende Lo que queda Es la búsqueda De alguien en la derecha Ahora se inclinó Por Fuensalida Y por una definición En algún momento Táctica de él Yo creo que estos jugadores Son Los podemos llamar Volantes externos Si se quiere No son cabalmente winners Son Jugadores que Son definidos como volantes Porque Parten de una zona Más retrasada De la cancha Y segundo Tienen una obligación De De marca En la que yo creo Que claro En este caso Fuensalida Tiene más que Sánchez Pero Pero la tienen No son cabalmente winners Si Yo estoy seguro Que si Pizzi En un acto de sinceridad Dijera Que juega él Él diría 4-2-3-1 Él no diría 4-3-3 Pato Perdón Te quiero hacer una pregunta Pero Es para pensar En la marca El jugar con Panamá Si No Estamos mal Entonces ¿Por qué Barty? No, no, no No, yo O sea Es para pensar En poner un jugador Como fuensalida Para que se preocupe En la marca Contra Panamá Cuando Chile Le sirve el empate Y ganar No, yo no digo Que sea necesariamente eso Sería mucho más Vergonzoso El ninguneo a Panamá No, no, no Cree que no Cree que no es nadie Que no progresó Ojo Están los cuatro mejores equipos Que con Kaká Bueno, Pato Para mí sería mucho El campeón de la Copa América Piensa que Panamá Está en igualdad El campeón de la Copa América No está jugando como campeón Bueno Pero Pato Aterricemos un poco No, está bien Si yo respeto a Panamá Y me parece que los partidos Hay que prepararlos como tal Respetando al rival Pero si yo voy a poner Mira, si yo voy a poner Un puntero derecho ¿No? A que se preocupe De la marca Estoy mal Bueno Estoy mal Pero tienen que Bueno Es que es difícil la misión Porque a uno le piden ¿Qué quieren? ¿Que uno hable de lo que quiere O interprete a Pici? Porque Uno está acá en partes Para interpretar Está bien, está bien Pero bueno Claro Yo te arreglo un café con Pici Y ahí tú dile Lo que te parezca Sería un cara dura Si le digo a Pici Lo que tiene que hacer Pero estoy dando mi opinión Bueno Pero no contrasta Con la mía Marcelo Contrasta seguramente Con la de Pici Y además Cuando él elige a Fuen Salida No lo elige solo Por un asunto de marca Te estoy poniendo un matiz De un jugador Para elegir en una zona Donde no hay un indiscutido Y tú puedes dar tu opinión No te sientas atacado Porque lo que estoy diciendo Es lo que se comenta Te voy a dar mi visión Desde que llegó aquí Y estoy sumando el partido Con Jamaica En Viña Desde que empezó Este proceso Por llamarlo de alguna manera Por la banda derecha No hay ningún Jugador indiscutido No hay uno Que uno diga Hasta todo el mundo Está equivocado Porque a todas luces El que se ganó la camiseta Es este O nómbrame tú uno Debería estar Alexis Bueno yo también creo Le lo dije al comienzo Yo también creo Debería jugar Alexis ahí Debería Porque estamos hablando De lo que el entrenador hace Y tú me preguntaste Por Fuen Salida El panameño más famoso Nos dice acá Cristian López Es Mano de Piedra Durán Y tiene razón Mano de Piedra Yo creo que es Manuel Antonio Noriega Pero bueno Yo estaba revisando Hay hartos sesgos políticos En las páginas que estaba revisando Por eso te dije Tristemente célebre Se va Mano de Piedra Blades Y Noriega Y Noriega En este orden Ahí está Tú sabes que John McCain Tú sabes que John McCain El senador Ex candidato a la presidencia Nació en Ciudad de Panamá Igual que Carlos Fuentes El escritor Y figura en las listas Como Tienen la nacionalidad Así que figuran entre los famosos Pero no vale Es como cuando metemos nosotros Al cineasta Al español El chileno No vale No vale No vale Que se vayan a su país No conocen A ver Igor Retomando un poco Sí ¿Para dónde se fue? No, no A mí la verdad Si él piensa que tiene que hacer Un recorrido Todas esas cosas Están muy bien Pero llega un momento En que cuando tú Juegas En un equipo agresivo Como el chileno Por las bandas Enfrenta El mano a mano Con el marcador Y ahí tienes que Tienes que ser puntero Tienes que tratar de desbordar Porque si no Si te llega la pelota A quien sea Por la derecha Y te va a girar La va a tocar atrás O va a esperar Que pase a Isla Y si no pasa a Isla Bueno Él no No encara La verdad El asunto El asunto Se va enredando más Pero Así ha pasado En estos En estos juegos Fue en salida Perdona Igor Un otro matiz Fue en salida Más que encarar Y más que proponer El duelo Con el defensor Le da seguridad Con la pelota Dice él Estoy cometiendo una infidencia ¿Qué dijo eso? Es el Bueno Te estoy contando Que dijo eso No lo dijo públicamente Pero él siente Él cree Que de los tres Mira Saca a Sánchez Olvídate de Sánchez Porque te guste a mí A Igor Al Papa No va a jugar a la derecha Va a jugar a la izquierda Con Pisi Por ende A la derecha Tenía tres candidatos Edson Puig Fabián Orellana Y el chapa Fue en salida Él dice que El que mejor Le cuida la pelota De los tres El que menos La va a perder Fue en salida Dos El que mejor Va a recuperar La posición Cuando tenga que volver Es Fue en salida Y tres De los más Empilados De los que más Le responden En el entrenamiento De los que más Le respondieron Cuando entraron En estos partidos Es Fue en salida Fue en salida Tenía que haber jugado Entonces hace rato Viene entrando Y ahora juega ¿Tú estás de acuerdo Con las dos primeras? Es que si tú Es que Yo creo que si Es verdad La del cuidado La pelota No Yo creo que Es el mejor La va a cuidar Para cuidar la pelota O para distribuirla Están los tres del medio Pero me preguntaste Si estoy de acuerdo Es que Bartichotto Eres increíble Me preguntaste Si estoy de acuerdo Con que va a cuidar la pelota Creo que sí Y después me dice Es que nos tapa eso Defínete ¿Qué me estás preguntando? Nos tapa eso Bueno Pero pregúntame eso entonces No lo otro Pero bueno Pero te estoy preguntando Algo que me parece Que no es correcto Porque si va a poner Un delantero Para cuidar la pelota Está equivocado también Si el delantero El delantero Tiene que atreverse Y si la pierde No importa Para eso están los volantes Para recuperarla Esa es una muy buena opinión Y bueno Dala siempre tú Y no me preguntes más a mí No te pregunto más Me hacen unas preguntas Tan alambicadas Pero claro Te puedo decir algo Para que la gente sepa No, no, no Oye Ya no te hagas el payaso Te voy a decir algo Si yo pudiera elegir Jugaría con Sánchez Y Mar González Y si me obligaran A que Sánchez juegue a la izquierda Yo elegiría a Puch Listo Eso es lo que yo pienso No te pregunto más Está bien Bueno Qué sé yo Y a Pici tampoco le parece A Puch Y si piensas en baterías Está viajando en este momento Dicen que dejó En bus Enchufado el teléfono Por si acaso Para que no lo vaya a pillar Sin batería ¿Cuándo los brasileños Han tenido un entrenador Nunca Nunca sabe Cuando puede ser La primera vez Nunca hubiera estado Tan mal También Dicen que está listo En Sevilla el hombre Pero en una de esas Deja el teléfono cargado No firma En una de esas no firma Rodrigo Gómez Hotel de la selección chilena Que se vive en la previa Del Chile Panamá Bueno Bastante movimiento Sebastián Hasta ahora De parte de los hinchas Que han llegado a acompañar A la selección nacional Que estuvo hasta hace un ratito Terminando su almuerzo Ha sido una jornada Como es tradicional En la previa de cada partido Abocada fundamentalmente Al descanso Estuvieron a las once y media De la mañana Trabajando en uno De los salones del hotel Haciendo una activación muscular Como le definen Acá en el cuerpo técnico De La Roja Estuvieron ahí los jugadores Preparando su cuerpo Para este compromiso De esta tarde Y por supuesto Ya también Preparando una de las dos charlas Que van a tener Durante esta jornada Por la tarde También van a estar Escuchando lo último De parte de Pisi El repaso de videos Todo aquello Antes de emprender El rumbo al estadio Que está agendado A las seis de la tarde Con diez minutos Desde acá Desde su hotel de concentración Son aproximadamente Un trayecto De veinte minutos Alrededor de veinte minutos De aquí A la cancha Del Lincoln Financial Field Que es donde se va a jugar Este partido La cancha De los Eagles Del fútbol americano Ahí se va a disputar Una cancha que está En regulares condiciones Y que va a ser La encargada De albergar Este último partido De la fase grupal De este grupo D Donde Chile Donde Chile ya lo hemos dicho En reiteradas oportunidades Con un triunfo También con un empate Accederá a la siguiente fase Que es de los cuartos De final ¿Les parece si revisamos Algo de lo que ha comentado El entrenador De la selección chilena Juan Antonio Pisi En la previa De este compromiso Se refiere En lo particular A este duelo Con los panameños Y cómo cree él Que se va a dar la historia Para La Roja En casi todos los partidos Hubo momentos Con los cuales Nosotros nos sentimos Identificados En algunos partidos Esos momentos Fueron más prolongados Fueron más continuos Pudimos manejar Y controlar mejor A nuestros rivales Y el trámite del partido Y en otros Nos costó Un poco más Tener ese control Pero Ya te digo En todos los partidos Siempre En líneas generales La mayoría De los partidos Siempre hemos tenido El control Algunas veces Con mayor profundidad Otras con no tanto Pero Pero sí con El control Que me gusta Que tengan mis equipos Bueno Desde el inicio De su periodo Al frente de la selección chilena Él ha tenido Por supuesto La obligación De mantener Una línea de juego Que venía Chile Posicionándolo En lo más alto Digo Del concierto Sudamericano Mantener Ese ritmo Que estaba Acostumbrando Al hincha De la selección Nacional Fundamentalmente A obtener resultados Positivos ¿Se habrá Desdibujado Esa línea de juego O cree que va Por el camino correcto? Lo segundo Que escuchamos Del técnico De la selección Nacional Juan Antonio Pizzi Acá en Filadelfia Desde el hotel De concentración De La Roja El segundo tiempo Con Jamaica También fue bueno No pudimos Nos faltó La fineza Para concretar Ahí situaciones Pero Creo que Que se hizo Un buen partido Con mucho control Con mucho dominio México Sucede algo similar Pudimos controlar Las alternativas Que tuvo O las variantes Que podía presentar El rival Nos faltó En la mayoría De los partidos Más específicamente En estos dos Ser más certeros De cara A gol Pero Nosotros estamos Tranquilos Porque Creemos que En la mayoría De los partidos Incluso En las derrotas Nosotros hemos No hemos perdido La línea De lo que Pretendemos Ahí estaban Entonces Las declaraciones De Juan Antonio Pisi Que al igual Que sus Dirigidos Y el resto De su staff Hace un rato Ha terminado El almuerzo Vimos pasar Algunos de los jugadores Por acá Por el lobby Del hotel En general De buen ánimo Por lo menos Vimos bastante Al tucumano Pedro Pablo Hernández Que estuvo Fotografiándose Con cada persona Que estaba acá presente Y que le pedía Algún minuto Para llevarse Ese recuerdo Tuvo la disposición Absoluta Para poder Responder al llamado De los hinchas Ahora ya están En sus habitaciones Y como les decía yo En un rato más Va a haber una charla Por supuesto Descanso de por medio Y a las 6 de la tarde Rumbo al estadio Rodrigo Gómez Desde el hotel De la selección Esta reflexión Es pato De Pisi Uno ya empieza A conocer al personaje Y ya dentro De su no decir nada Ya empieza a sacar Algunas pequeñas Conclusiones De sus palabras Empezando a conocerlo Un poquito más De lo que nos pasaba Al principio Que sentíamos Que decía poco Ahora ya uno Empieza a traducirlo Si Yo creo que hay Una conclusión No se La saco yo A lo menos De estos De estos dos audios Que elige Que elige Rodrigo ¿Se dieron cuenta Cuantas veces Repetió la palabra Control? Repetido Yo creo que a él Le interesa mucho Ese tema No se si él Está equivocado o no Porque Barty Ya me va a decir Si estoy de acuerdo o no No tengo idea A lo mejor A lo mejor es un error Pero él repite La palabra control Y él cuando justifica Fue en salida Al extremo derecho Habla de nuevo Del control Bueno eso Eso tiene digamos Desde el punto de vista Del entrenador Dos tipos de análisis Seguramente Él recurre A la estadística A la cantidad De tiempo Que maneja La pelota El equipo Pero otro También es la utilidad De esa posesión En rigor Por lo menos Ahí si hay una definición Él dice que Nunca han perdido La línea En general No Y él agrega Partidos Amistosos Claro Bueno Entonces quiere decir Que el equipo Ha jugado en la línea De lo que él pretende Porque uno de afuera Puede decir No Este equipo está Desdibujado Pensando quizás En otros ciclos Pero para él Ha mantenido la línea Eso es lo que él dice Está bien Y estamos En mandadora Bueno Entonces tenemos Que jugarnos más De cuál es la línea Que quiere él En definitiva Que sería esta O no O sea Este es el nivel Que más o menos A él le gusta No me parece preocupante Bueno Pero Me parece preocupante Pero lo que hay nomás ¿Sabes por qué? Porque Porque además Él también dijo Otra cosa Que es que Esto era muy importante Desde el punto de vista De la construcción De un proceso Del traspaso De la idea A los jugadores De que esto era paulatino Y que este campeonato Le daba a él La Digamos Toda esa elaboración Que tiene que tener Un entrenador Este Este periodo Era relevante Por ende Uno tiene que creer Que la idea Los jugadores La van entendiendo Paulatinamente Y debiesen ir Mejorando Ojo que hay otros factores Que son inversamente Proporcionales Los jugadores Llegaron aquí Algunos de ellos Muy agotados Y conforme corre el torneo Solo se van Cansando Pero Él dice que el equipo Mejora Y yo creo que el equipo No mejora Yo creo que el equipo Involuciona Si tomara Como El mejor partido México Después viene Argentina Donde creo yo Que ellos fueron Superados Es cierto que Otro rival Y todo Pero Y creo que la peor Presentación Es la presentación Con Bolivia Yo vi que el equipo Estaba confundido No tenía claridad Para Sobrepasar a Bolivia A ver Voy a decir un poco De Abogado El entrenador Pero él Probablemente te va a decir Estoy especulando Que México Te salió a hacer el partido Que Argentina Se preocupó De neutralizarte Y que Bolivia Directamente Se defendió Entonces Te va a decir Cuando encontramos Rivales Que van a discutir El partido Más mano a mano Nos vemos mejor Que cuando Como en el caso de Bolivia Hay una estructura defensiva Especulo Pensamiento Del entrenador Es verdad Así lo puede ver Obvio Obvio Esa puede ser La lectura Pato Si Está bien Pero eso es viejo En el fútbol No Todo es viejo Todo es viejo Es que te tapa los caminos Pero si Es así Pero se supone que los No pero Escúchame Pero los que tienen Intención de grande Tienen que superar eso Y Chile no lo hizo Está bien Pero Ayer España Toqueteó Tuvo la pelota La hizo circular La llevó de un lado Para otro Y al final ganó Con centro de Iniesta La área chica Que estaba Piqué Absurdamente libre O sea Digamos que Ese partido Como Bolivia Es un partido Que se llama De pizarras contrapuestas Y claro Es la obligación Resolverlo Sabemos que es así Pero Igual te puede costar Digo yo Para la visión Del entrenador Quizás no sea El partido Que a él más Lo va a preocupar Otra cosa Es si Si te superan Netamente Como Te superó México En los últimos minutos Y como también En alguna medida Te superó Argentina Aunque Si van a ir Al porcentaje De posesión Y todo eso Él lo va a matizar Me puse en ahogado Lo que pasa es que Lo que pasa es que Perdona Barty Voy a decir algo Que es medio Es medio Pero grullo Pero al final Cuando tú haces El balance En este momento Tú tomas Lo que Lo que has podido ver Claro Y obviamente Los rivales Son distintos Se han planteado De manera diferente Pero Solo puedes tomar Lo que has podido ver Lo otro Es que tomen Los resultados Para mí En una Y en otra El equipo El equipo Queda al debe Si lo quieres ver Por cómo funcionó Está al debe Si lo quieres ver Por cómo Le han ido Los resultados Está al debe Entonces Lo esperamos Bueno Lo esperamos ¿Dónde está el parámetro? Tal vez en el partido Con En el hipotético partido Con México en cuarto Ahí Eso sería la hora De la verdad Porque Es un rival Que no va a salir a especular Es un rival Calificado Muy calificado Y es un partido De muere Muere Hay que llegar a ese partido Dejé de ser abogado Sí Es verdad No me pagaron Ahora Qué bueno Qué bueno Ahora digo Yo lo contraría Como mi abogado Sí Evidente Pierde el juicio Ahora Digo Este equipo Si tenía Una O varias virtudes Tenía varias virtudes No si tenía Tenía varias virtudes Y una de ellas Era El que El equipo Por más que Se planteara Como se plantara El rival El equipo lo superaba ¿No? Entonces Decir Lo que dijo Vidal El otro día Que lo que pasa Que nos conocen ahora Eso me parece Que es porque El equipo No funciona Y es porque Las individualidades No marcan Diferencias Como antes Porque yo creo Que ahora Se conocen Todos El que debarata Eso es el propio Bolillo Gómez En sus declaraciones Dijo No hay nadie más Conocido que Maradona Sí Por eso Maradona No, no Está bien Pero quizá El equipo Bueno Acá Contra Colombia Acá por la eliminatoria Contra Uruguay Se neutralizaron Contra Uruguay Le planteó el partido Defensivamente Con Uruguay Como siempre Yo siento que Cuando tú estás demasiado Neutralizado por el adversario Yo creo que al final Los nudos te los desatan Las individualidades A mí dígame lo que me digan Y las variantes Que tenga el equipo Está bien Pero Porque ayer Yo pongo de ejemplo eso Pero el centro de Iniesta Bueno Es un Un gran centro Es un pase Es una pelota Que se pone ahí Lo miro Y pero Piqué Estaba en zona ofensiva También Por eso digo Pero si yo soy Del rival Digo Bueno Si Piqué está aquí Como no lo No controlo esto ¿A quién voy a marcar Si está Piqué Está en uno Entonces Por eso digo De repente Las individualidades Son las que te tienen Sin duda Cuando el partido Se traba Claro Y de pronto Esas no están Tan brillantes para eso Por lo menos hasta ahora Vamos a ver Inscríbete en www.aurusjoyería.cl Y participa por el sorteo De un gran premio Por Centenario Copa América Cada partido de Chile ganado Aumenta el premio Y como dice el tío Lucho Aaurus es oro Y te quiero contar también Que no te debes Quedar fuera y vive La Copa América Centenario en DirecTV Todos los partidos en vivo Y en HD Con la mayor cobertura Descubre más en DirecTV.cl DirecTV Te cambia la vida Datazo Esta noche a las 20 horas Chile enfrenta a Panamá Y algunos números Saltan a la palestra Claudio Bravo Llegará a 12 partidos Siendo capitán de la Roja En Copa América E igualará el registro De Fernando Riera Solo lo supera Sergio Livingston Con 14 encuentros Arturo Vidal El viernes pasado Igualó a Enrique Ormazábal Como el décimo goleador histórico De la Roja Con 17 tantos El próximo objetivo Del volante Juan Carlos Letelier Que anotó 18 veces por Chile Y Alexis Sánchez Destaca por haber jugado Los últimos 20 partidos De la Roja El problema quizás Es que ha hecho Solo 5 goles Donde los últimos Fueron en la victoria De Chile ante Perú Por clasificatorias En octubre pasado Ya te lo adelantamos Dunga no es más técnico Del scratch Al aire libre En cooperativa Está en Brasil Pato de la Barra Buenas tardes Hola muy buenas tardes Si efectivamente Hace algunos minutos La Confederación Brasileña De Fútbol A través de un comunicado Indicó que estaba Fuera del comando De la selección El técnico Dunga Así también El asesor O director De fútbol Gilmar Rinaldi Los dos fueron Destituidos Por el presidente Marco Polo del Nero Quien ya está En conversaciones Con Adenor Leonardo Baki No sé si a ustedes Le suena ese nombre ¿No? Sí Le suena Tite 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 Actual técnico De Corinthians Quien ayer Hizo algunas declaraciones Diciendo que Primero él quería ver A Dunga Ya con su situación Terminada Prácticamente Con la selección Brasileña Y ahí podría conversar Con los dirigentes Hay prisa Por parte de los dirigentes Para que El técnico Asuma rápidamente Porque Bombezi Ya tenemos Prácticamente La Olimpíada Hace Algo importantísimo Para Brasil Que no ha conquistado Nunca una medalla De oro Y ahora piensa hacerlo Yo creo que la gota De agua De agua Fue justamente El pésimo desempeño De la selección brasileña Tanto las eliminatorias Como también En esta Copa América Centenaria Ahí en Estados Unidos Donde no consiguió Prácticamente Hacer absolutamente nada Fuera de vencer A un equipo Como Haití Un equipo bastante disminuido Perdió con Perú Perdió con Ecuador Un partido que podría haber perdido De manera que El técnico Dunga ya es historia En la selección brasileña Y ahora viene Seguramente El proyecto de Tite Para llevar a Brasil La mundial De 2018 El fallo arbitral Pasó a pio La pato de la barra O sea ya Hubo alta repercusión En el minuto dado Del error Del árbitro Cuña Pero termina pegando Muy fuerte El nivel de juego De Brasil Más allá De esa falla Exactamente 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 Porque antes En el partido Contra Ecuador Hubo un gol legítimo Marcado por Ecuador Que una falla Absurda Del arquero Aliso Que permitió Que Ecuador Pudiese haber También vencido Ese partido Es decir Era una cosa Por otra Después hubo un penal También que lo reclamaban Muchos los peruanos En el primer tiempo Y una serie De otras De otras cosas Que de cualquier manera No te digo No cubren Este mal desempeño De la selección La selección No estaba jugando Absolutamente nada Con un buen material humano Porque no son jugadores Que juegan en equipos menores Son todos equipos Jugadores que juegan En equipos grandes De Europa Y no rendían No rendían Llegaban a las manos De Dunga Y se equivocaba Ayer por ejemplo En el partido De ayer El partido contra Perú Fue increíble Tenía la posibilidad De haber colocado A Ganso Haber colocado Algunos otros jugadores Para mejorar el medio campo Darle más productividad O en el ataque Se equivocó Se equivocó Se mantuvo hasta el final Con los mismos Solamente entró Y eso muy poco Para una selección brasileña Que tenía Grandes aspiraciones Y que podría Haber llegado Pasado a las instancias Siguientes De esta Copa América No lo hizo Y ahí Ya se echó Prácticamente A todo el mundo Encima No tenía ninguna Condición De mantenerse Al mando De la selección Y yo creo Que le ocurre Lo mismo Que a Dilma Rousseff Es decir Ambos no tenían La más mínima Condición Para dirigir Algo tan importante Como es la selección O como es el gobierno De este país ¿No? ¿Qué tal? El pato de la barra Desde Río de Janeiro La última Pato al cierre Sampaoli No era nombrado Ni de casualidad ¿No? No sabe que lo nombraron Lo llegaron a nombrar Inclusive se nombró A varios técnicos Extranjeros Que podrían venir Marcelo Bielsa Jorge Sampaoli Y algunos otros Pero como el tiempo Es muy corto Es decir Decidieron una solución Casera Que es la de Tite Que es la que Reúne yo diría Que la mayor cantidad De opiniones favorables De Tite sería La opción Más rápida Que ellos tendrían Técnico que conoce Bien el medio brasileño Y que podría Hacer un buen trabajo Así a corto plazo Ahora A largo plazo Lógicamente Que tiene que haber Una reestructuración En el fútbol brasileño Salir de esta gente De la confederación brasileña Muchos de ellos Están cuestionados No pueden incluso Ni siquiera salir del país Porque podrían ser detenidos Es decir Una situación caótica La que se presenta En este momento Para el futuro El fútbol brasileño A corto plazo Tite Es la solución Más rápida Y más factible Y tú dirías Patricio Que Tite Está en una vereda Opuesta La de Dunga Quiero decir Es un técnico Mucho más Más liberal Más cercano Digamos A eso que se habla Del estilo brasileño De antes Tú lo ves Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Porque él hizo un buen trabajo En la Copa Libertadores Hace algunos años atrás Con el Corinthians Llegó a las finales De la Copa del Mundo Fue campeón mundial Es decir Es un tipo Que conoce muy bien A los jugadores Que tiene la diferencia Con Dunga Que Dunga No se manejaba Muy bien Con el grupo No conocía No tenía experiencia En manejo del grupo Era un técnico arrogante Prepotente En algunos momentos En el trato Incluso hasta con la prensa Era difícil De carácter Dunga Este ya es más Diferente Es un ex Fútbolista O también Es un tipo Que tiene un buen Relacionamiento Con todo el mundo Lo vimos en el Palmeiras En la época Que contrataron a Jorge Valdivia Conversamos con él Es un tipo Muy accesible Es decir Y conoce Estuvo también En Europa Haciendo cursos Durante el periodo En que no estuvo Dirigiendo acá en Brasil De manera que es un técnico Mucho más completo Que Dunga Lógicamente Mucho más completo Tal vez no sea la solución Definitiva Como te digo Pasa por otras cosas Por la estructura Propia del fútbol brasileño Pero en estos momentos Es la alternativa Más plausible Que puede tener Brasil Para dirigir la selección Esta selección Sub-23 Que va a jugar Las Olimpíadas Abrazo Pato Un fuerte abrazo Para todos ustedes Especialmente Para Marcelo Artichotto Para Igor Gracias Pato Igual Un abrazo Un abrazo grande El Pato de la Barra Desde Sapaolo Con las novedades Pronta resolución Entonces se tiene que apurar Brasil A ti te lo cierran Hoy Pato Hoy ¿A mí? ¿A mí? Conversación marcada Con Tite En Río de Janeiro Seguramente debe salir Humo Blanco No sé Pato Muñoz Si usted quiere opinar También Está muy bien Me asustó Recibió el balazo Sí Qué miedo Sí Pero quiere opinar De eso Chao 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 No para variar Yo Contrera Sí Diría por San Paolo Diría por San Paolo ¿Vaya? Sí Usted siempre en contra de todo Interpreta mucho mejor Me parece La vocación histórica Del fútbol brasileño Que Gente como Dunga Y que como Tite Si pide pancito Con mantequilla y pebre Está en Japón Es porque es chileno Y si es chileno Típico que saben de buen vino Por eso no le falta Gato Gato Típico Chileno Ya volvemos Al hotel de la concentración De la selección chilena Con Rodrigo Gómez También las novedades Del rival de Panamá Con Ernesto Díaz Correa No te muevas De la cintonía Del aire libre En cooperativa El gol entre Chile Y Panamá Tiene más información La Copa América Centenario Se vive Al aire libre Ya volvemos Fernández Vamos por el primero Autoriza el árbitro Tiro Gol Autoriza el árbitro Roldán Tiro Arturo Gol Con suspenso Y todo Gol A 10 segundos De tocar la copa Tiro Lea Estoy nervioso Golazo Chile campeón Chile campeón Y a ti ¿Te recuerda algo? En Tricolor Ya sabemos De lo que somos capaces Los chilenos Ahora vamos por más Por más rendimiento Por más color Apoyemos a Chile En la Copa América Centenario Pintemos Chile lindo Con Tricolor Veo solo un par de jugadores Calentando previo Esta segunda parte del encuentro ¿Cuáles son los cambios Que se vienen? Yo metería una mesa En el centro Que comienza a ser protagonista Del espacio Y un par de repisas Por las bandas Que hagan el aguante El fútbol se vive Tu espacio también Visita maciza.com Y conoce nuestro catálogo Sala de Star 2016 De Maciza Y descubre espacios Con lo necesario Para comenzar a disfrutar Del tuyo Maciza Tu mundo Tu estilo No, si Valdivia es bueno Pero prefiero al pitbull Yo me quedo con Vargas Si, puede ser Pero prefiero a Vidal Ah, ya te caché Te gustan los que sirven para todo Los polifuncionales Exacto Por eso uso el SX90 de Sonax El mejor lubricante multiuso en spray Evita los rugidos Lubrica piezas Remueve adhesivos Protege contra la corrosión Limpia Nada supera a SX90 Prefiera el nuevo SX90 El polifuncional de Sonax Damas y caballeros Su atención por favor Este vuelo está equipado Con seis salidas de emergencia Para todos quienes No puedan desconectarse De lo que está pasando Con la flota de su empresa En cambio Para quienes sean clientes De SalfaRent Y tengan su negocio En manos de expertos Les espera un viaje Sin complicaciones Están autorizados A usar sus dispositivos Electrónicos Para seguir su flota en línea Cambia tu flota Por leasing operativo SalfaRent Llámanos al 600-360-3200 SalfaRent Expertos que mueven expertos Ya cortemos los dos A la cuenta de tres Uno, dos, tres Ah, no cortaste Tú tampoco Es que te extraño Yo también No, no, no Yo más Yo un millón Para vivir más momentos Lleno de cariño Te presentamos el nuevo Plan Pro Más siete de Claro Con siete mil megas libres Para navegar Con dos mil megas En redes sociales Dos mil quinientos minutos Para hablar Por solo Veintitrés mil novecientos Noventa pesos mensuales Con un increíble smartphone Con cuota inicial cero Con Claro Es posible ¿Han notado lo fácil Que es reconocer Un chileno en el extranjero? Estamos en Francia En pleno París En la ribera del río Sena Disfrutando Un excelente Quichaudry Con el mejor Vaquer Típico Igual preguntamos ¿Nos podrían moler Una partita La marraquita? Y bueno Típico también sabemos De buen vino Por eso No nos puede faltar gato Gabernet Sauvignon Merlot Blanco Y nuestro carmenero Exportados a más De ochenta países Gato Típico chileno Disfruta con responsabilidad Producto para mayores De dieciocho años En Aurus La copa es de oro Inscríbete en www.auruscoyería.cl Y participa en el sorteo De un gran premio Una jugada brillante Una jugada de oro Ponte a alentar Cada partido ganado por Chile Aumenta el premio Ya sabes Entra ahora E inscríbete en Auruscoyería.cl Y participa en el sorteo Recuerda Cuando pienses en oro Piensa en Aurus Porque Aurus Es oro 12 grados 12 grados En Santiago Cooperativa 17 minutos Para las 3 17 minutos Para las 3 En Cooperativa Ya estamos de vuelta En Copa América Centenario Seguimos con todo Al aire libre Copa América Si pide Francito Con mantequilla Y pebra Está en Japón Es porque es chileno Y si es chileno Típico Que sabe de buen vino Por eso No le falta Gato Gato Típico Chileno Elige maciza Y trabaja con el referente En tableros de madera Revestidos Reconocida por ofrecer La mejor variedad De diseños Maciza Tu mundo Tu estilo Ya estamos en Filadelfia Minutos Al aire libre En Cooperativa Autofácil Plus De chilena consolidada El seguro Con una aplicación Para tu teléfono Que permite denunciar Un siniestro O solicitar asistencia Donde te encuentres Pelotazo Hashtag Pasión en Cooperativa Y la gente opina Con el presente De la selección Que hoy Va a jugar con Panamá Se la juegan con algún resultado Daniel Aguilera Cree que ganamos Dos a uno Diego Vamos a ganar Y mañana nos preocupamos De México Y Héctor Pérez Vamos a ganar Tres a cero Con una mano de Sánchez Uno de Guata De Pinilla Y un autogol de Panamá Pero ganamos igual Y Waldo Espinosa Para mí fue en salida Va a ser ayuda de Isla Porque ha sido Lo más bajo de la selección Y ojalá se complementen bien Hoy por la banda Vamos a Filadelfia nuevamente Rodrigo Gómez Desde el hotel de la selección Cuéntenos un poquito del ambiente Que se vive ahí El ambiente es bastante bueno Tranquilidad dentro de la delegación Algunos paseos después del almuerzo Como yo les comentaba Que había sido hace un ratito Y muchos movimientos De los hinchas Que se han hecho presente Como en cada jornada De La Roja En su hotel Un saludo aquí El carniciólogo De la selección chilena Pregúntenle Pregúntenle Están todos bien Están todos sanitos Están todos muy bien Así que Por eso también la tranquilidad Y el deseo de Tirar la talla Como dicen en buen chileno Aquí al paso con cooperativa Oiga Les decía yo que hay buen ambiente Anda mucha gente De La Marea Roja Que es la barra oficial De la selección Están aquí Hospedados también En el hotel de la selección chilena Así que Alistando todo Para el traslado De sus implementos De animación Como le han denominado En nuestro país Hace algún tiempo A todo lo que tiene a ver Con los lienzos Los oficiales Y todo lo que van a ingresar Hoy al estadio Donde se va a disputar Este partido Escuchemos algo más Del técnico de La Roja De Juan Antonio Pizzi Que habla de plasmar Una idea de juego Esto es lo que dijo El argentino Que dirige el futuro De La Roja Todas las selecciones Que venimos acá Ya tienen Más o menos Al margen del tiempo Que llevamos trabajando Si es mucho o poco Pero ya tenemos Una estructura Porque la mayoría De las selecciones No es que hace Cinco años Que no jugamos Y venimos a este Torneo No, insisto Al margen del cambio De entrenador Que tienen algunas selecciones Yo creo que La mayoría De los jugadores Ya tiene una Una visión Ya tiene una estructura El equipo Ya sabe con Con qué se puede encontrar Conoce O hay más información Sobre los rivales Y de lo que se trata Es de Darle a los jugadores Un plan Que Permita Ver cuáles son Las carencias Que tienen Los rivales Ver cuáles son Las virtudes Y en base a eso Tratar de Organizar El mejor plan Para encarar Un partido Y un tema fundamental ¿Qué pasa con la Delantera De la selección chilena? ¿Cómo está el tema Del finiquito? Este es el análisis De Pisi Hemos variado Esa posición Y hemos variado Los nombres Que han actuado En cada una De las posiciones En ofensiva En busca de Encontrar Las variantes Precisamente Que nos permitan Doblegar Al rival También está Claro que Hemos enfrentado Situaciones Como el último partido Donde Es muy difícil Encontrar La fineza La precisión Para desequilibrar Defensas Cuando hay Tanta gente En esa situación Pero también La realidad Es que Creemos que La mayoría De los partidos Que juguemos Van a ser así Así que tenemos Que buscar Las variantes Bueno Dentro de esa búsqueda Es que Nosotros Tratamos De probar Darle oportunidad A todos Y el tiempo Nos va a ir Poniendo A los jugadores En el lugar O con la posibilidad De demostrar Que pueden Jugar en esa posición Y hacerlo bien Ahí estaba entonces La voz de Juan Antonio Pizzi Que recordamos Sebastián Hoy saltará la cancha Con Claudio Bravo En el arco Con Mauricio Isla Cari Medel Gonzalo Jara Y Jambos Seyur En la defensa En la mitad De la cancha Marcelo Díaz Charles Aránguiz Arturo Vidal En el ataque José Pedro Fuenzalida Eduardo Vargas Y Alexis Sánchez Ahí está la formación De Chile Para esta Para esta jornada Y concentrémonos Un poco En lo que está Ocurriendo también Con el rival Con uno que Bien los conoce Y que también bien Nos conoce A nosotros Técnico de Panamá El año 2010 Cuando jugaron en Coquimbo Ante la selección chilena También tuvo un paso Como futbolista Por la Unión Española Jorge Deli Valdés Está con nosotros Al teléfono Al aire libre En cooperativa Jorge, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien Buenas tardes Saludos a todos aquí Bueno, esperando Esperando Así ya el partido Que se va a dar Entre Entre estas dos selecciones Ha dejado una muy grata Impresión Hasta este minuto Lo he hecho Por la selección Panameña ¿Cuáles son las claves Y cuál es la evolución Que usted ve en el equipo Desde cuando usted Estaba a cargo A lo que se puede observar Hoy por hoy? Bueno, la verdad Que yo creo que La clave ha sido El trabajo Que se ha venido haciendo En categorías menores Aquí en Panamá De hecho yo creo que Ya Panamá Se ha recibido Cuatro veces En mundiales Sus 20 Dos veces En mundiales Y 17 Eso es Desde el 2003 Para acá Ya Se había logrado Nada Y bueno Esas generaciones De esos Uniles Sin duda Se han mirado A otros Estamos con Jorge Deli Valdés Sí Jorge Te escuchamos Que te habíamos perdido Por un instante La comunicación Pero ya Me da la sensación De que La hemos Recuperado Tú te has especializado Y has estado trabajando Bastante Sobre todo En el tema De las menores Y ahí La detección Y la búsqueda Es lo que ha mejorado O El inculcarle quizás Un poquito más Las normas del juego Y cómo encarar De buena manera El juego colectivo ¿Qué crees tú Que ha sido El principal avance Desde las Las divisiones menores Para el fútbol panameño? Eso no Lo que Lo que Venía diciendo Quizás no No alcanzaron A escuchar Como me dijiste Que perdieron Un poquito La comunicación Puede ser Esa generación De esos Jugadores juveniles Que han Clasificado Cuatro veces A un Mundial Sub-20 A Panamá Dos veces A un Mundial Sub-17 Han tenido La oportunidad Esa generación De emigrar Y jugar En otros países Y eso Ha ayudado mucho A que se haya fortalecido A la selección mayor Bueno Y los torneos Caesos A la selección mayor En Copa Oro En Copa Centroamericana Y la eliminatoria pasada Que estuvimos a un paso De clasificarla Al Mundial De Brasil En ese sentido Jorge A usted No le parece Entonces Tan relevante Que hoy Falten Algunos jugadores Importantes Se piensa Que el equipo Igual Se va a estructurar Con Respuestas Adecuadas Bueno Ante Argentina Bueno Tuvimos La baja De Valentín Dimentel Que en el primer tiempo Sale Lesionado Y luego Después Cuatro jugadores Importantes Que si es cierto Retirieron amarilla Y por Acumulación De tarjeta No pueden jugar Hoy ante Chile Sin duda Que esos jugadores Son Importantísimos Para el externo Del entrenador Porque Son los jugadores Que vienen jugando Habitualmente Y Son los que Más partidos Tienen juntos En la selección Hoy en día Son esos cinco Cambios obligados Que Va a tener que hacer La selección De Panamá Pero Vienen jugando También De alguna manera Partido Amistoso También La partida Eliminatoria Junto Y Yo creo que Va a ser Importantísimo Que Esos jugadores Que van a Reemplazar a ellos Sin Vivalidades Puedan 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 Reflejarse Y Que de alguna manera Se vea reflejado En los colectivos Es Jorge Adeli Valdés De Comunicación Telefónica Con nosotros Al aire libre En cooperativa Pato Coñoz Tú tenías Una pregunta Ahí sí Ahí te escuchamos Bien Sí Estábamos Esperando Tu pregunta Jorge ¿Qué tal? Desde acá Desde Filadelfia Le saludamos Ayer Le hacíamos Una pregunta A Hernán Gómez Y se la queremos Extender a usted Básicamente Si le tocara Ser el técnico Y planificar El partido ¿Qué cosas De Chile Son las que más Le llaman la atención Y trataría De neutralizar? Su ataque Sin duda Su ataque Tengo que Es un equipo Que ataca Con muy buena Posición De la pelota Tiene jugadores Interesantes En la banda Juega Un equipo Importante De los mejores En el mundo Y entonces Sin duda Que el ataque De Chile Es algo Que hay que Tener mucho cuidado También Con un jugador Que Tiene muy buena Entrada Segunda línea Que como No recuerdo Nombres en este momento Sí, no, no importa Es importantísimo Su entrada Segunda línea Entonces Vidal Lo hace A menudo Lo hace En el equipo Del Bayern Lo veo Que lo hace También A menudo Con la selección Chilena De hecho En esta Copa América Incluso Tuvieron Juelos Marcado De esa misma Manera Y Algunas oportunidades También estuvieron Cerca de marcar Entonces Esa es una De las cosas Que pienso yo De que Panamá Tiene que tomar Mucho cuidado Y tratar De potenciarlo Jorge Un gusto saludarte A raíz de la pregunta Que te hizo Pato Que Cómo neutralizarías A Chile Yo te Te pregunto Tú siendo técnico Digo Qué cosas potenciarías De este Panamá Para poder Ganar el partido Cómo le jugarías A Chile Para poder ganar el partido Porque tiene la obligación De ganar Panamá Sí Ambas Ambas Selecciones Tienen la obligación De ganar Para poder Aspirar A pasar Porque con El triunfo Automáticamente Estarían en la otra fase Obviamente Que no vamos a enfrentar A cualquier rival Vamos a enfrentar A la actual Campeón de la Copa América Entonces Tendríamos A nosotros Estar muy ordenados No solamente en defensa Sino también en ataques Porque a la contra Chile Sería Muy 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 peligroso Tiene jugar importante Que creo que Su mejor virtud Es una de estas La contra Entonces A la hora que nosotros Estamos atacando Tratando de buscar Y proponer Estar muy 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 Concentrado en defensa Se dice en el fútbol Que cuando uno Ataque es cuando Más se debe defender O más atento Tiene que estar en defensa Y Esa sería la planificación Para enfrentar A una selección Como Chile ¿Y quién es el jugador Que hoy podría Darle la victoria A Panamá De los distintos Por ejemplo Porque sabemos Que no tiene Cinco jugadores Y que son importantes Pero ¿Quién es el que Podría encaminar Al triunfo A la selección de Panamá? Yo creo que el equipo Yo creo que el equipo Porque Es una selección Que se ha fortalecido Como equipo Si es cierto Que tenemos jugadores Importantes Que en cualquier momento Pueden Explotar Sin individualidades Como Nelito Pintero Camargo Que va a ser De la partida Para el tercero Y Arroyo Cuando Le tome La oportunidad De entrar Pero si Esas individualidades Que poseen Esos jugadores Que son muy importantes Ellos Lo llevan A los colectivos Como en el caso De Arroyo En ese segundo gol Contra Bolivia Aprovechó muy bien Su capacidad Que es la velocidad Y luego Decidió el pase A Blas Para que Marcar el segundo gol Eso yo creo Que puede ser Importante Para más El equipo El equipo Se ha fortalecido Muchísimo Como equipo En todas sus líneas Y la individualidad Que se van a recibir Y que se vayan Implementando En los colectivos Y puede ser importantísimo Jorge Buenas tardes Cuando fuiste técnico De Panamá En el 2010 Enfrentaste a Chile En un amistoso En Coquimbo En esa selección chilena Jugaron algunos Futbolistas Que van a estar presentes Esta noche Como José Pedro Fuensalía Chales Aránguiz Eduardo Vargas Eventualmente Edson Puch ¿Qué recuerdas De ellos Y quizás De Fuensalía Que en aquella oportunidad Fue lateral Hoy va a ser puntero Cambia un poco La posición La figura Bueno De Vargas De Vargas Porque es uno De los más referentes Claro uno También Puede haber tenido La oportunidad De haber jugado En Chile Y cuando Los jugadores Chilenos Están Repatriados Por todo el mundo Y uno los ve Uno También se alegra Mucho Porque son chilenos Y porque uno De alguna manera También Tiene un gran cariño Por la gente De Chile Porque cuando Estuve allí Me acogieron De la mejor forma Y Sin duda Que También En el 2010 A la fecha Han pasado Muchos años Y esos jugadores Sin duda Que se han fortalecido Como jugador Como personas Y también Se han fortalecido La fecha En Chile Son los últimos Campeones De la Copa América Con esos jugadores Entonces Las circunstancias Fueron diferentes Nosotros fuimos A un partido Amistoso Donde Chile Se estaba preparando Para jugar El mundial De Sudáfrica Y nosotros Estábamos En una Preparación Para retomar Una selección Que había Decidido A su entrenador Y en ese momento Estaban buscando Un entrenador Para que Afrontase Los campeonatos Que Más cerca Era la Copa De Naciones En 2011 Entonces En las circunstancias Totalmente Totalmente Diferente Ya es un partido Por los puntos Hoy en día En una Copa América Ante la actual Pantheon Así que Pienso que Que Son dos 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 Temas distintos ¿No? ¿Sabe que en el técnico Unión Española Hoy por hoy o no? ¿Eh? ¿Sabe que en el técnico De Unión Española Hoy por hoy o no? Si va Si sabe ¿Quién es el técnico De Unión Española? No, 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 no Martín Palermo Acaba de asumir La banca de Unión Española Ah, mira No, no, no No sabía No sabía Jorge Deli Valdés Técnico de Panamá El Sub Diez Cuando jugamos Contra ellos En Coquimbo Quizá es la última Referencia directa Que tenemos Contra esta selección Y ex hombre De la Unión Española Los Rojos deben estar Muy contentos Con esta comunicación Que has tenido Con Al Aire Libre En Cooperativa Que estén muy bien Chao Un abrazo grande Sí, Jorge Deli Valdés Recordando por supuesto Este partido Yo te quiero contar A esta hora Que Tricolor Sabe de lo que somos Capaces los chilenos Ahora vamos por más rendimiento Y más color Apoyemos a Chile En la Copa Tiqui, tiqui, tí El análisis del fútbol Lo hace el que sabe Y en análisis de aguas Hidrolab Número uno en Chile Y presente en Colombia Y México Hidrolab Sabemos de aguas Y si necesitas un camión Con gran capacidad De carga Y perfecto Para repartos urbanos Anda a su rat De concesionarios Y conoce la línea De camiones Chevrolet NKR Con tecnología Y sus hechos A la medida De la ciudad Habló el Bolillo También Hernán Bolillo Gómez El técnico De la selección De Panamá Dando cuenta A propósito De esto Que ha sido Como una suerte De monserga Del equipo chileno De que están muy vistos De que son muy conocidos Esto reflexionó El técnico rival Mal visto Que Maradona No hay nadie No sé si que está visto Pero son jugadores Que cuando entran a la cancha Son diferentes Alexis Vidal Son jugadores Que cuando entran a la cancha Por más vistos Que estén Hacen la diferencia En el fútbol Actual Yo veo que los técnicos Todos trabajan mucho La parte colectiva Y la parte táctica Y los equipos Si están definidos Como juegan Si yo creo que Profe Pisis Ya sabe como juega Panamá Yo sé como juega Chile Entonces ¿Qué es lo que está Haciendo la diferencia? Los buenos jugadores De fútbol Por encima de cualquier técnico Y por encima de cualquier Trabajo táctico El buen jugador De fútbol O traiga a Guardiola A dirigir Al Deportivo Tapita Y de mí a mí A Bayern Mún Y yo llego A las finales también Y la mente ¿Cómo están? Si están unidos Es lo que dice Adolfo Por ejemplo Panamá es un equipo Muy unido Es una buena familia Tenemos los conceptos Muy claros La unión Que tienen todos Para el mismo lado Que no haya problemas Con directivos Que no haya problema Entre ellos Esas sí son cosas Que no están vistas Y que influyen En el terreno de juego Tenía bien sacada La foto del bolillo Igor Da la sensación ¿Eh? Algo es todo De lo muy visto Sí Es que Como Como idea general Eso es fácil De discutir Porque Todos están vistos Naturalmente Pero se supone Que el que viene De un éxito reciente Los rigares Le están buscando La manera De neutralizarlo A eso se refirían Los jugadores chilenos Yo creo Porque De vistos Claro Hoy por hoy ¿Quién no está visto? Hasta nosotros Estamos vistos Cooperativa.cl Por eso Entonces Pero A ver El jugador Siente que a lo mejor Le tomaron Una tecla justa Y entonces Por eso Lo dice Pero bueno Es como todo Tan Es como todo Se puede discutir Digamos Es como esto de No encuentra el camino No repite formaciones Bueno El entrenador de México Tampoco repite formaciones Y no porque no encuentra el camino Entonces Tendrá seguramente Para hacer diversas formaciones Por eso te digo Son Son aspectos que en el fútbol Siempre están un poco En la En la cornisa De la definición Y al final Cada uno Opta por Por su gusto Por su Sensación Pato Muñoz Contigo en Filadelfia Si No se Yo tengo La La sensación Desde acá Que 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 el equipo Tiene que Tiene que Tiene que terminar De Cuajar una idea A partir de ahora Ya Ya fue Ya fue Fue aguardado Ya tuvo Días de entrenamiento El entrenador Hizo la búsqueda Y Y Se le termina la hora Yo creo De las De las Disquisiciones Y tiene que Y tiene que empezar a funcionar No más Tiene que empezar a funcionar Yo Yo imagino que El entrenador este Le Le va a ir dando variantes Al equipo No No se va a quedar en dos o tres conceptos Vistos Y repetidos Le ha ido variantes Y le ha ido dando esas variantes Y los jugadores Individualmente Ya Tardo o temprano Tienen que demostrar Que 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 son jugadores de jerarquía Como sabemos Y que Han recibido esas Esas variantes Yo espero verlas hoy Espero verlas ante Ante Panamá Y empezar a A pensar y hablar De un equipo De un equipo que remonta Y si no Si no Ajá Es que si no Tenemos que empezar a A cuestionarnos ciertas cosas Ya Pero y Que cuestionarnos A raíz de O digo Al nivel de De cuestionar al técnico También No mira En la realidad El técnico va a dirigir Las clasificatorias No hay ningún riesgo Aquí Para Pisi Por lo que yo Por lo que yo tengo entendido Pero se le viene pesada la pista Si Se le viene muy pesada la pista Y su crédito Se Su crédito se Acorta Si porque yo digo Quizás Cinco Cinco partidos lleva O seis 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 Ganó Dos Y perdió cuatro Perdió cuatro Si Bueno Sin duda Que el porcentaje De rendimiento No es bueno Pero Pero digo Quizás Seis partidos Son pocos También para Si bien Podemos hacer Un análisis Porque Para eso estamos O se puede criticar El rendimiento Pero para Cuestionar a un técnico Seis partidos A un técnico nuevo Donde ha trabajado Que un mes Un mes Y de ese mes Habrá trabajado Dos semanas Continuas No creo que más No Ni siquiera Por eso digo Yo creo que Para cuestionar Porque yo leo Las redes sociales La gente está Pero enfurecida Y quiere que se vaya Y yo entiendo Al hincha también Porque al hincha Hay que ponerle Un poquito la pausa Porque además Nosotros tenemos Que ponerle la pausa Claro Tiene que bajar un cambio Claro Pero digo Yo sé que acá Mandan los resultados Y sobre todo Que la vara Estaba muy alta Y a partir de eso La exigencia Es aún mayor Sin duda Martín Sí Es que Yo quisiera Quisiera plantear Un tema Que sobrepasa Un poco Lo del resultado De esta tarde Que esta tarde Noche Que es un resultado Obviamente muy importante Porque si el equipo Consigue el resultado Va a ganar unos días más Para seguir Para seguir Trabajando Y va Creo yo A hacer Una participación Más decorosa Pues ya va a estar En cuartos de final Así que cambia mucho Cambia mucho Pero Pero en el fondo Yo creo que la gente Y cuando te escuché Hablar de los hinchas Le traspasan a uno Acá a través De las redes sociales A la distancia La sensación De que esperan Al equipo de San Paoli Y yo creo Y esta es una visión Personal Y me gustaría saber Lo que dicen ustedes Que hay que ir Acostumbrando a la gente A que ese equipo No está más No está más Porque no está El entrenador Porque no está El método Del entrenador Y aquí Yo quiero pedirle A ustedes Su opinión Porque creo que Este equipo Eternamente No podía jugar A lo mismo Y de hecho El propio San Paoli Sobre el final De su era Iba teniendo ya Algunos problemas De funcionamiento De rediseño De cosas que él Quería como aceitar Y no todas Funcionaban Este equipo Eternamente A ese alto voltaje A esa presión Constante A ese vértigo No No podía Seguir jugando Entonces Mi pregunta es Tiene que ver Con el cansancio De Europa Tiene que ver Con las edades Porque es normal Porque es natural Que el equipo No sea una máquina Eternamente ¿Con qué creen Ustedes Que tiene que ver Y para dónde Va a tomar O creen Que debe tomar El camino Esta selección Dirigida por Pizzi O por otro Porque yo creo Que esa Esa es la gran pregunta Que va a quedar aquí Pase lo que pase Después el resultado Con Panamá O con México Va a ser una anécdota Se va a olvidar Lo definitivo Es si el equipo Queda o no Con un potencial Con un rodaje Que le permita Ir a otro mundial Jugar dignamente Con las potencias Enfrentarse De igual a igual Hay que ver En términos Conceptuales Que lo de San Paolo Ya en la Copa América Y sobre el final De su ciclo Digamos Tendía a buscarle Algunos puntos Diferentes al equipo Ahora Uno pensaba Que esos puntos Diferentes Estaban más en consonancia Con lo Con lo que quería Pizzi Pero la verdad Todavía no No está muy nítido Cuál es el El plan De este entrenador Aunque Lo ha ido aclarando un poco Él se manifiesta No contento Pero al menos Satisfecho Con esto Que hemos visto ¿Será realmente Sincero? Porque a veces Uno pierde la objetividad Y en definitiva Es poco crítico Para que No sea peor El ambiente Ahora hay algo En la famosa En el famoso Terminista De la intensidad Que tampoco Lo podemos ver Como una característica Singular De Chile O sea Hay partidos Que en los que no está Chile Donde hay una intensidad Por ejemplo Ayer Venezuela México Venezuela Bueno pero Tú como equipo Realmente a veces Tienes que responder Esa intensidad Por mucho que no la tengas Ya como tu Tu bandera Pero tienes que Que ir a eso Hacerte cargo Del asunto Claro Claro Entonces Ahí para mí Está el foco La definición Del entrenador Si él quiere un equipo De Como él dice Como él dice De más control Con una zona media Dominante Bueno Digo que siempre Es como que le está faltando Un volante más Un volante neto Un volante Definido Si él quiere eso ¿Volante de contención? No O para subir a otro O poner otro volante Jugar definitivamente Con dos delanteros Exactamente Yo creo que por ahí Puede ir la solución A mí me parece Que los tres delanteros En estos momentos Se estorban El equipo No se siente cómodo Y aparte que no hay Necesariamente Y no están pasando Por un buen momento Tampoco Pero digo quizás Ese volante El nexo Entre los delanteros Y estos tres volantes Que juegan Quizás le vendría bien Al equipo Ahora Nada de seguro Yo estoy súper de acuerdo En eso Porque creo que permite Una cosa relevante Otro volante Pero aquí hay que Ponerse de acuerdo En las características De ese volante Porque A lo mejor hay gente Pidiendo un enganche Hay gente pidiendo Derechamente A Valdivia Hay otra gente Que cree Que tiene que ser Un volante De contención neto Yo creo que Un volante De contención neto Que esté en un buen momento Que acople bien En este equipo Permite Las libertades De Vidal y Aránguiz Y en un equipo Que no tiene gol Y no tiene agresividad Esos dos jugadores Más libres Son una excelente arma Son una excelente variante Y el equipo Debería tenerlo Creo yo Bueno Pero fíjate tú Cómo No ha buscado por ahí Entonces Es una excelente ¿Por qué no le interesa quizá? Por eso digo Sí, bueno En el fondo En esos En esos Es curioso Es curioso Porque tendría que ver Muy mala silva Para que no se haya tentado Con a lo menos probar No, lo vio muy bien Contra Jamaica Claro Lo vio malito Contra Jamaica Hubo varios que estuvieron Bajo en ese partido Este jugador Busca la doble amarilla Quiere que le regale Un televisor De la juguetería del papá Para ver el próximo partido En casa Este día del padre Dale en el gusto Exclusivo En Sodimac.com Con IMayor Conéctate con profesores Certificados para la docencia online Postula en julio Y obtén un 15% de descuento Y matrícula gratis Para alumnos nuevos Más información En umayor.cl Slash IMayor Tenemos que ir al corte Pato Bueno No quiero ser mala leche Pero si lo de Jamaica Hubiese sido definitorio Le hubieran cortado La cabeza Al gato Silva Y a Orellana también ¿O no? Algunos tienen más opciones Otros no Es que por la posición Por la zona de influencia En la que juega Silva Y que jugó ese día Es como que sus Ese partido bajo Que tuvo Fue mucho más relevante A lo mejor Para el cuerpo técnico Lo otro se puede considerar Bueno Una cuestión individual No anduviste Que tampoco te pusieron En un lugar Parecido al que lo ocupan ahora Y yo No sé Uno Uno siente eso Pero él no ha querido Probar directamente Con estos Con estos cuatro volantes Eso está claro Y tampoco lo va a hacer hoy Entonces Es una idea que tiene uno Para ser consecuente Con lo que él mismo Está hablando El control Y qué sé yo Ahora esto de la intensidad ¿Qué palabra? Porque Yo creo que Tú dices En Europa Dices Les habla de intensidad Y los tipos Bueno Para ellos Siempre ha sido intenso esto No es como que Le estaba hablando De algo que Es natural Obvio Es inherente casi Porque tu intensidad Va en función De que tú le impones Al rival eso Y lo supera Eso es cuando tú eres intenso O en definitiva A veces la intensidad Te alcanza para Para responder Y nivelar La del adversario Siempre hay que ser intenso En el fútbol internacional Problemas Son otras cosas Porque esperar Hasta septiembre Para acelerar un 18 Juntémonos con Totus El experto en carnes Este y todos los 18 De cada mes Y seamos dieciocheros Todo el año Porque no hay 18 Sin carnes Totus Hora de Datazo Panamá nunca ha jugado Un mundial Ahora debuta En la Copa América Por invitación Pero en la Copa de Oro Lleva 11 años Dando que hablar Esto es lo que respecta A la Copa de Oro Donde han clasificado Las últimas 6 ediciones Con los siguientes resultados Cuartos finalistas En el 2007 Y el 2009 Terceros En el 2011 Y el 2013 Y subcampeones En el 2005 Y el 2013 Esto basado En la mejor generación De su historia Donde destacan Felipe Valoy Blas Pérez Luis Tejada Gabriel Gómez Jaime Penedo Y Luis Enríquez De esos 6 Valoy y Pérez Están suspendidos Para hoy Claro Uno lo mira Desde afuera Porque a ver Si le faltaran A Chile 4 jugadores Fundamentales Como estaríamos Especulando Por eso No es No es desdeñable El problema Que tiene Panamá Valoy y Pérez Son el goleador Y el capitán Es como que hoy día Faltara Bravo Y Alexis Marcamos la pausa Al aire libre En cooperativa Luego las novedades De los clubes Hasta las 3 y media Los apasionados Siguen reunidos Al aire libre En cooperativa Y ya volvemos Doctor Andrés Ramírez Presente señorita Ingeniera Alicia Flores Presente señorita Arquitecto Inazo Torres Presente señorita Abogado Pablo Urrutia Abogado Pablo Urrutia Para que a ningún niño Se le corten los sueños Chilena Consolidada Presenta Seguro Pro Futuro Un seguro para que Construyas un patrimonio Para la educación O emprendimiento Profesional de tus hijos Seguro Pro Futuro De Chilena Consolidada El primer paso De un futuro profesional Prueba la línea Relaxed Fit De Skechers El calzado de estilo casual Con el que descansarás Mientras caminas Claro Porque es el único Que cuenta con plantilla Memory Foam Cómpralos con solo un clic En Skechers.cl Relaxed Fit De Skechers Comodidad insuperable Despacho y cambios gratis Ya por favor Quiero ese Cómprame uno Quiero uno nomás Quiero uno Y te juro que me porto muy bien Ya pues di que sí Por favor No te pido nada más Dale Di que sí 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 Este día del padre Dale en el gusto Ven a la juguetería Del papá de Sodimac Home Center Y Sodimac.com Grandes juguetes para él Con precios así de chicos para ti Encuentra más Ahorra más Ven Y haz más Sodimac Home Center Sueña Lo hacemos posible En esta copa Disfruta de la mejor pizza De local o visita Condominos Pizza Juega de local Ven a ver los partidos Junto al mejor sabor y servicio En nuestros 25 locales De Ikeke Pultarenas En vivo y en HD O elige visita Y planifica tu pedido a domicilio Llamando al 600-609-800 O en www.dominospizza.cl O disfruta de todo el sabor En la comodidad de tu casa Ya lo sabes Condominos Pizza El campeón Eligiatón de jugar En Direct TV sabemos que amas el fútbol Así que esta Copa América Centenario Nosotros te cantamos a ti ¡Vamos! Si la Copa quieres ver En vivo y en HD Con canales exclusivos Ven y déjate querer La Copa América Centenario Está en Direct TV Mosaico interactivo Comentarios exclusivos Y también online En directv sports.net Descubre más en directv.cl Direct TV Te cambia la vida Aquí vemos a un futuro Ingenierus Comercialis Preparando sus apuntes Sus amigos le acechan Tentándole para salir a cazar Pero en un solo gesto Apaga el teléfono Y vuelve a sus actividades Sin duda Es un vespertino Perseverante y audaz Que no se deja influenciar Fácilmente Si quieres formar parte De esta especie de estudiante Únete a los vespertinos De Universidad Mayor Tu nueva hora para lograrlo Conoce las carreras Opciones de financiamiento Y convenios En umayor.cl Slash vespertina Si estás pensando En un camión Que esté hecho A la medida de la ciudad Para reparto urbano Y con gran capacidad No lo dudes más Y elige un camión Chevrolet Línea NKR O NPR Líderes en transporte Urbano y logística Camiones Chevrolet Con tecnología Y Susu Tu éxito Es nuestra prioridad Cooperativa 3.17 minutos 3.17 minutos Al aire libre En cooperativa Y hasta de vuelta Con más información Del deporte Usa todo lo que sabes Skechers Skechers es la comodidad Y el estilo que necesitas Ingresa a Skechers.cl Elige tu modelo Y disfruta con cada paso Pelotazo Tres preguntas para usted Uno ¿A qué hora partimos La transmisión Del partido entre Chile Y Panamá Al aire libre Al aire libre en cooperativa? 6.30 de la tarde Todos escuchando Al aire libre Y la previa Conectados desde Filadelfia por supuesto Con Ernesto Díaz Correa Pato Muñoz Y Rodrigo Gómez Segunda pregunta ¿Qué pasa en la Eurocopa de Naciones? Se abre el grupo F El último Juega Portugal Con Islandia 0-0 Minuto 17 A primera hora Hungría Le ganó 2-0 A Austria Y la tercera pregunta ¿Qué dice la gente Con el hashtag Pasión en cooperativa? José Francisco Elgueta Dice que hoy ganamos 3-0 Juan Miguel Pedraza Que Chile gana sí o sí Pero que no hay que olvidarse De los problemas Sobre todo en el vértigo de juego Y Axel Díaz Hoy ganamos fácil Le hemos ganado Equipos mejores Aguante Chile carajo Tres con dieciocho minutos Nos metemos en la actualidad De los clubes Con Oscar El Pipa Bus Que nos cuenta Que está pasando En la Universidad de Chile Y en esta Búsqueda incesante De refuerzos Que todavía tiene Y que tiene aún También puestos sus ojos En Valparaíso Más allá de que en algún minuto Se había enfriado Sí Ayer ya nos decía Gonzalo Quiroz Que la Universidad de Chile Necesita tres jugadores más Para ya terminar De reforzar al equipo Es un arquero Un delantero Y un volante El delantero Y el arquero Lo están buscando En el mismo equipo Que es Santiago Wanders Hace rato ya Que vienen buscando A Mauricio Vian El arquero Y a Ronnie Fernández El delantero Por Ronnie Fernández Ahí hay un pequeño problema Porque ya es un tema Más de representante Que del propio Santiago Wanders Que ya le dio la venia Para salir de la institución Y firmar En México En Brasil Se cayeron Esas alternativas Y le está quedando A Ronnie Fernández Solo Como opción seria La Universidad de Chile El caso de Mauricio Es muy similar Tenía una opción De ir al fútbol mexicano Se cerró el draft Perdió la chance De estar en México Y ahora ven Con buenos ojos La opción De la Universidad De Chile Al menos Así lo señaló El vicepresidente Santiago Wanders Miguel Bejid Tuvimos una Efectivamente Una postura De México Nosotros en principio Estábamos dispuestos A aceptarla Y lo mismo El jugador Desafortunadamente Los plazos Se cumplieron Y esta situación No se concretó Y por lo tanto Estamos analizando Con el propio jugador Y su representante Las posibilidades De poder Observar Algún interés Que existe también Al interior del país Esa sería La Universidad de Chile Podría ser La Universidad de Chile O podría ser También Otro Otro equipo No le bajan el pulgar Entonces a la Universidad de Chile Desde Santiago Wanders Por el arquero Mauricio Viana El tercer nombre Para refuerzo En la Universidad de Chile Es Iván Ledesma Un hombre que salió De las juveniles De Cobreloa Antofagastino Que militó Hasta hace Algunas semanas Nomás en Cobreloa Iba a reforzar Coquimbo Unido Se fue de Calama Hasta Coquimbo Está entrenando Con el plantel De Coquimbo Pero hay un problema Con el pago De los derechos De formación De este jugador No hay un acuerdo Entre Coquimbo Y Cobreloa Aún Es por eso que él Todavía no firma Un contrato Becaché se lo conoce Porque fue Sparring De Jorge Sampaoli En la selección chilena Y de ahí surge Esta opción Para reforzar A la Universidad de Chile El Tite y Ledesma El Tite y Ledesma Que pega bien El Tite Es un momento Extraño Este De la U Porque Bueno Se suman los nombres Algunos llegan Aparentemente hay otros Pero como el entrenador No habla desde hace rato Y probablemente No lo vaya a hacer Por un buen tiempo más Gana no tiene el hombre Entonces tú Claro Se te suman los nombres Pero te falta La orientación Que es lo que Realmente se está buscando Desde el punto de vista técnico Porque Me imagino yo Que Construir un plantel Es eso Gustos Determinados Pero también Una lógica De tus necesidades Pero digo Como no hay una voz técnica La verdad Es como una sumatoria Es como Es como un rompecadeza Desordenado De gente que llega Es más Tampoco Los dirigentes Digamos Hablan sobre Sobre estos refuerzos Entonces Es como una Una operación en silencio Así como Que va llegando gente Y digo yo ¿Será eso Adecuado? Tiene que haber Una Una voz Al menos no permiten El debate No No solo el debate Sino incluso Aunque no es el debate Pero saber La búsqueda Yo hice este diagnóstico Técnico Y quiero a estos jugadores Porque vamos a buscar esto Yo me imagino Que lo habrá hecho No Si está bien Pero A ver Creo yo Cuando tú estás en clubes Que te lo expliquen En todos los clubes Los clubes tienen hinchas Y los hinchas Bueno Necesitan escuchar a quienes Están al mando Estén o no En la situación ideal Digo yo Ahora digo Igor La U no puede equivocarse La U no tiene margen Para el error Y yo digo No le quedo crédito Los jugadores Que contratan de acá Del medio Se pondrán la camiseta Y rendirán Es siempre un Porque Interrogante Porque ha pasado Muchos Los mismos que van a Colo-Colo Que son figuras En sus equipos Después se ponen la camiseta Y les pesa Y este momento La U Que no le llegan a salir bien Las cosas del primer partido El segundo Donde la gente empieza a presionar No cualquiera rinde Ojo Si Se la puede enredar Un poquito más Por eso digo Es un momento En el que Tú tienes que estar Muy fuerte Y muy claro En tus decisiones Además muy Muy consistente También En En expresarlo No sé Yo si El silencio Como que te protege Claro Te protege De tu adversario De tu enemigo Pero no No te entrega Demasiada convicción Silencio Salud ¿Sí? Dice ¿El dicho o no? Sí, bueno A veces Pero en este caso no No, el silencio Es aburrido a veces Cámbiate Gillette Match 3 Y sus tres hojas Más afiladas Que cortan con más facilidad Y sin toda la irritación Mejor que en una desechable Nueva Incluso en la décima Afeitada Gillette Match 3 Sobre todo Cuando uno trabaja en la radio El silencio es fome A uno le gusta estar en la radio Jorge Rubio Y la Católica Se le siguen cayendo Los aspirantes A hacer el enganche Del equipo El puesto prioritario Que quiere reforzar Mario Salas Pisculichi Si bien no ha recibido Ninguna propuesta formal Ya le manifestó A su representante Silvio del Vecchio Que no tiene intención De jugar en el fútbol chileno Y que si ha de partir De River Plate Hacia otro destino Prefiere otro lugar Para disputar O seguir disputando Su carrera De futbolista profesional Hay algunos ofrecimientos Que han llegado A las oficinas De la Universidad Católica Pero que ha cambiado El panorama En las últimas horas ¿Por qué? Porque en algún momento Ofrecieron a Lucas Celarrayán Un jugador Que formado en Belgrano De Córdoba Que fue transferido Al Tigres de México En 4.5 millones de dólares A fines de diciembre pasado No tuvo mucha continuidad En ese equipo Apenas 511 minutos Divididos en 15 partidos Del torneo mexicano En algún momento Se ofreció El préstamo De Lucas Celarrayán A la Universidad Católica Fue mediante Paulo Berniano Un argentino Que fue durante Bastante tiempo El gerente deportivo De San Luis de Quillota Nuestro Tomamos contacto Con Mario Celarrayán Que es el papá Y representante de Lucas Y esto nos dijo Respecto a eso Tire No se quiere Deshacer del jugador Excepto que aparezca Una venta Que le sirva a ellos No hay problema Pero no porque No haya jugado Tanto este semestre Quiere decir Que se puede deshacer Obviamente que al estar No haber tenido Continuidad este semestre Se han hecho eco Muchos equipos Y entonces Nos han llamado El caso River Independiente A mí me llamaron Tres clubes De México Perdón De México De Brasil Con los cuales Me voy a juntar Mañana con alguno Pero la única forma Es comprarlo Y no creo Que un equipo de Chile Lo pueda comprar Y al menos Tiene que hacer Una oferta Considerable ¿Me entendés? Pero no creo Que para el mercado Chileno pueda funcionar Si en su momento Paulo lo ofreció Podía haber Alguna posibilidad Préstimo Que después Desistió Tigre De hacerlo Ese no puedo Sonó más No quiero Si, si Quieren recuperar Parte de la inversión Al menos Cuatro palos verdes Tienen que poner El club interesado Por Lucas El Arrayán Quien quiera comprar El pase Independiente Boca y River Ya preguntaron Por el ex belgrano De Córdoba Parece difícil Encontrar un enganche Para la católica Las novedades De los campeones Del fútbol chileno Aquí Al aire libre En cooperativa Y cambia tu propia Flota por leasing Operativo Salfa Rendi Y olvídate De las complicaciones Llámanos al 600-360-3200-SalfaRend Expertos Que mueven Expertos Ahora hay que ver Si todos esos clubes Que se nombraron Te van a ofrecer Hay que ver Si después Te pagan Eso es lo que yo digo Más que No creo que esté Para el mercado chileno No quiero que esté El mercado chileno No, en ese precio No está naturalmente Quizá un préstamo Pero cuánto te cobrarían Un préstamo De un jugador De cuatro millones y medio No, ya préstamo Te lo llevan Pero ya cualquier otro Por eso Pero bueno Por algo está ahí Dando vuelta Señor Caneo A propósito de dar vuelta Preséntelo Igor Con las novedades de Colo Colo Preséntelo Preséntelo Topo Caneo Que no solo nos va a hallar Las novedades Sino Porque está oculto Debajo Porque es un topo Buenita presentación Buenita presentación Me caigo lleno de tierra Genial Se reactiva El nombre de Valver Huerta En la órbita De Colo Colo El jugador El defensa Está haciendo La pretemporada La Serena Pero no con Colo Colo Sino con Guachipato Que también está Está en la cuarta región El defensa Pertenece Ahora hoy Al Granada Español Que está habiendo El tema de La venta del equipo Con grupo Chino Y entonces Esa es la Traba que tiene Hoy día La intención Del club español Es poder Vender al jugador De dejarlo De los préstamos Y ahí tiene que Entrar Colo Colo A batallar Por el defensor Central Que también interesa Guachipato Para quedarse Con sus servicios Sobre el 10 Ya Tiene un nombre fijo ¿Cómo no va a haber Un nombre fijo? Pero si no lo tienen allá Allá no lo tienen ¿Cómo lo abandonen nosotros? La promesa De dar información Por abajo Jóydesela Jóydesela Ramón Ramón Fernández Están en su periodo De poder desvincularse De la Universidad de Chile Ayer fue la primera reunión Con Azul Azul Donde Están viendo las opciones Para poder salir del club ¿Cuáles son esas? Un préstamo nuevamente Una venta O finiquitar El vínculo Entre Lexhombrero Higgins Y el Todavía Universidad de Chile ¿Quiñones vale? ¿El pase? ¿Cuánto? 450 mil Era el precio Que le puso Casi Quiñones Quiñones El precio que le puso La Hugo Higgins Cuando hizo El préstamo Con opción de compra Que finalmente El cuadro Arrancagua No quiso hacer O sea Si lo quiere otro club Tiene que O no Un préstamo O pagar los 500 Pero tiene que ver ¿Cómo va a ser? Primero tiene que resolver Ramón Fernández El tema con la U Si no resuelve eso Se le complica todo ¿Y cómo lo resuelve? A Colo-Colo Están en reuniones Ayer te tuvo la primera reunión Representante, jugador Y la gente de la U Para poder Buscar la salida A Colo-Colo Lo que quiere Es que Se destrabe Ah, quiere que quede libre Claro Y ahí Más baratito No, porque si no La U seguro Que el libre No lo va a dejar Si lo quiere Colo-Colo Va a negociar Que le pague un préstamo O que lo compre Quizás que más de Quiñones Incluso No, pero de última Que un préstamo Un préstamo A un buen precio A Colo-Colo También le convendría Si es que lo quiere Vamos a ver Cómo sigue esto Con el caso Traigo un nombre A ver si mañana Traigo algún nombre fijo Que si yo no lo tengo Usted lo tiene que negociar Bueno, yo no soy moza Vaya, vaya A hablar con moza El Coto debe estar inquieto En todo caso Varte a esta altura El partido Hace rato Inquieto No es la palabra Inquieto Inquieto En estos momentos Están en psiquiatra Eso como todo Terminó como gorrión Usted Nuevo plan plomo Más siete de claro Con siete mil megas libres Para navegar Dos mil megas en redes sociales Dos mil quinientos minutos Para hablar Por solo veintitrés mil novecientos Noventa pesos mensuales Con un increíble smartphone Con cuota inicial Cero Siempre me ataca No, pero no La 416 F2 de CAT Cuenta con una amplia estación Del operador Controles piloto operativos Un sistema hidráulico silencioso Kilómetros de areia Blanca Y agua increíble Y unas caipirinhas Celaditas Preparadas Con una mejor callaza Mmm Inexcusible No quiero una Compra la retroexcavadora CAT 416 F2 Y viaja directo A Río de Janeiro, Brasil Visita tu sucursal Finincat Consulta por los packs promocionales Y viaja a Río Con la 416 F2 Sin concursos Sin sorteos Sin escalas Bases y condiciones de la promoción En www.fininc.cl Cuando usted escucha los análisis del fútbol Confía en el que sabe de fútbol Cuando su empresa requiere de análisis de agua Confía en el que más sabe No le dé tribuna a cualquiera Solo Hidrolab Le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas Más de 20 años de experiencia Permanente innovación Monitoreos online Presencia en Chile, Colombia y México Visítenos en www.hidrolab.cl Está claro Hidrolab Sabemos de aguas Tu rostro sufre con muchas cosas Tu afeitadora No debería ser una de ellas Mac 3 Turbo Con hojas más afiladas Que cortan con más facilidad Sin toda la irritación Mejor que una desechable nueva Incluso en la décima afeitada Gillette Lo mejor para el hombre Para evitar los crujidos Lubricar piezas Remover adhesivos Proteger contra la corrosión Limpiar SX-90 El lubricante multiuso en spray Todo es más fácil con SX-90 Prefiera el nuevo SX-90 El multifuncional de Sonax Gastón dice que es un futuro talento de la MotoGP Pero ahí sigue Repartiendo pizzas en su motito Dice que es un experto en cenas románticas Sí, para él comer pizzas heladas es romántico Sin embargo, Gastón usó su conocimiento Jugó experto en una agencia polla Y esto fue lo que pasó Ponte el casco Nos vamos a cenar al mejor restaurante Ay, mi amor, no más pizzas Es como el fútbol Siempre puedes darlo vuelta Usa todo lo que sabes Y gana en Copa América Centenario Apostando en agencias polla Experto Juague Cámara chilena de la construcción Trece grados Trece grados en Santiago Arica es puerto y construye nuestra conectividad con el mundo Chillán es agricultura y construye el abastecimiento del país Punta Arenas es energía y construye el desarrollo de Chile Porque construir Chile es obra de todos Los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país Cámara chilena de la construcción Obra de constructores Obra de todos Cooperativa 28 minutos para las 4 28 minutos para las 4 La Gata Fernández está en su primer entrenamiento en la Universidad de Chile Me cuenta por interno Gonzalo Quirós Gol del aire libre en cooperativa, pelotazo Exactamente, Nani para Portugal Minuto 31 Y los lusos le ganan 1-0 a Islandia En un encuentro bastante particular La población de Islandia son 330.000 habitantes Y casi el 10% de la población está en el estadio ¿En serio? ¿Qué tal? El otro 90 en la casa En la casa viéndolo por TV Ojalá que en la casa RCL, mire ¿Quién dijo esta frase? No jugué en Peñarol Salí campeón con Peñarol Hoy en día no sé a dónde voy a ir Pero quiero seguir jugando Cachabacha, digo forro Él la dijo Él la dijo Se confirma que no sigue en Peñarol Y en todas partes dicen que va a Peñarol En Argentina dicen que va a Argentina En México dicen que va a Argentina ¿Se tentará alguien acá o no? Mosa lo tiene listo Exclusiva Esa exclusiva, sí Pero al papá 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 jugaba, ¿no? Sí Sí Gran jugador RCL Un avance de todo por el deporte Vamos a hablar de balonmano La selección chilena masculina Está en Buenos Aires En el Panamericano Ya suma tres triunfos consecutivos Hablaremos de motos Con un chileno que le va muy bien en Europa Y también novedades en los Juegos Paralímpicos Tres nuevos clasificados para nuestro país En la cita de Río Ya está Nos quedamos en sintonía todo el día A través de Cooperativa A las seis y media Volvemos ya Con la playa del Chile-Panamá En vivo desde Filadelfia Que estén muy bien Chao